El Cibao Fútbol Club escribe la historia. Hoy juega por primera vez la Copa de Campeones de la CONCACAF acá en la República Dominicana. Fran Camilo está en vivo desde Santiago con más detalles, amigo. Buenas noches. Gracias, Katherine. Correcto, estamos ya en los inicios del partido. Ya se hizo la presentación oficial del partido en que Cibao Fútbol Club recibe a Chivas de Guadalajara en esta primera de dos grandes encuentros que tendrá Cibao y Chivas porque recuerden que son partidos de ida y vuelta y el segundo encuentro será el día 28 allá en Jalisco en el estadio Akron de los Chivas, o de las Chivas de Guadalajara. Es bueno decir que ellos han traído una alineación de su equipo estelar. Aparentemente el tema de que Chivas no ha estado muy bien en la Liga Mexicana que de 18 equipos está en el puesto número 16 les ha levantado la moral para venir a República Dominicana a tratar de, con ese equipo desconocido entre comillas, de lograr levantar su moral. Cibao Fútbol Club es un equipo joven y aunque han mostrado mucho respeto a la hora de dirigirse, de hablar del equipo, los ejecutivos de Chivas de Guadalajara, todos conocemos que en esta corta historia de tres años Cibao es un desconocido para el mundo. O más bien lo era, porque en este momento ya está comenzando el partido que está por Fox Sports 2, que es que tiene los derechos internacionales del encuentro y allí Cibao ha comenzado a escribir el antes y el después del deporte República Dominicana. Nosotros vamos a continuar aquí, vamos a ver y a esperar que tengamos una buena participación con Cibao que como decíamos en la alineación muestra entre otros a Juan Pablo Domínguez de Arquero y a Richard Ravas, que han sido determinantes en los partidos que previo a este encuentro se jugaron. Definitivamente la fiesta ya está iniciada y nosotros traeremos a ustedes los detalles más adelante por esta cobertura especial que ha llevado todo CDN 37. Katherine, regreso contigo. Bueno pues amigo, muchísimas gracias. Me quedé definitivamente con las ganas de estar allá con ustedes en Santiago. Que tengas muy buenas noches, estaremos en contacto permanente, amigo.